Este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar Y en la pilma entre rosas pintadas Y en la pilma entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se digno de estar Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada se digno de estar En sus penas se nos la de inocor En sus penas se nos la de inocor ¿Quién le va a sus ojos? ¿Quién le va a sus ojos? A ser pepe ya, quien lleva a sus ojos, quien lleva a sus ojos, quien lleva a sus ojos, a ser pepe ya. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial. Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial.